Cantando Si ronda alguna tristeza dentro de mi corazón Como hay no tiene cabida, no la digo en mi canción No importa que alubre el rayo que esté lloviendo y tronando Me dicen el quita penas y me de morir cantando Me dicen el quita penas y me de morir cantando ¿De qué le sirve a la gente pasar la vida entre llantos? Si hasta en las horas amargas puede encontrarse un encanto Y aquel que viva cautivo de alguna mala pasión Puede mirarse en mi espejo, verá que tengo razón No importa que alubre el rayo que esté lloviendo y tronando Me dicen el quita penas y me de morir cantando Le dicen el quita penas y me de morir cantando